¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tocan los lobos espectrales. Estos lobos que gustan a tan poca gente. A mí tampoco me gustaban, la verdad, pero es que tengo estas figuras desde hace, no sé, muchísimos años. Las tengo desde hace la tira. Bueno, desde que salieron, básicamente. Entonces las tenía sin pintar porque siempre me han dado mucha pereza. Tienen muchas cosas, aunque no lo parezcan, aunque sean feos y cabezones, son figuras bastante detalladas. Os sorprendería, la verdad, lo detalladas que son. Y siempre me han echado para atrás a la de pintarlos. Lo he ido dejando pasar ahí con el tiempo. Y han pasado al final años. Hasta que al final me ha animado. Y ha sido con la salida de los nuevos vampiros que me ha animado. Y a las contras, porque si no fuera por ellas, yo creo que jamás en la vida hubiera pintado a estos perros porque, en fin, se han pintado en un día y medio. O sea, que es que ha sido muy sencillo con las contras, pero es que sin las contras me parece bastante infumable pintar esto. Porque hay que estar muy pendiente de qué parte es piel, qué parte es músculo, qué parte es no sé qué, qué parte es hueso, qué parte es pelo. Y está todo es una amalgama de cosas. Está todo muy mezclado. Y cuesta, la verdad, cuesta un poco diferenciarlo y pintarlo. O sea, el medio tradicional me hubiera sido muy coñazo. Entonces las contras me han servido muchísimo, la verdad, para estos bichos. Y nada, vamos a pasar a verlo. Como veis, están en peana cuadrada porque cuando los compré hace, no sé, 10 años o más, pues estaban en peana cuadrada. Entonces, nada. Yo lo voy a usar. Les pondré el adaptador de peana cuadrada, de peana redonda y fuera. Como veis, este de aquí es el líder porque tiene la melena un poquito más clarita. Melena gris. Y ya está. Bueno, el pintado. Este, mi imprimación blanca. Y hemos empezado para la parte de los huesos, con el contras hueso. Para la parte de los músculos, con el blood red. Bueno, con el ángel de sangriento. Blood angels red, ¿vale? Para la parte del pelo, es el contras negro, el black templar, que por fin lo uso, porque no le había encontrado mucho uso hasta ahora, la verdad. Y para la parte de la piel pútrida esta, pues el guillimanflex. Aunque no parezca, el guillimanflex va bastante bien para esto. Si luego, en lugar de pintarlo como carne, lo pintas como mierda. Pues entonces, guay. Vale. Una vez hemos coloreado, porque es colorear la figura con todas las contras, empieza la parte más divertida. Al final, el pintado ha sido divertido, porque con las contras, no sé, se me ha hecho más ameno. Como que venga, esto va aquí, esto va aquí, no sé qué, tal. Con pinturas normales hubiera sido muy rollo. Bueno, una vez tenemos toda la base pintada, al pelo le damos pincel seco gris. Tiene dos tipos de pincel seco gris, uno más claro y uno más oscuro. El más oscuro es el más prominente y el más claro solo para las zonas de más iluminación. Luego, para el hueso, con el Usaptibone y con el Screaming School, o algo así se llama, el hueso clarito, pues hemos perfilado y hemos dado los puntos de luz perfilado con el Usaptibone y puntos de luz con el Screaming School, en los puntitos más de más iluminación. Y en la parte de los músculos, con un rojo, joder, no me celebra el nombre, me cago en la leche. Un rojo que es como un rojo naranja. Wild Riders Red, que no me salía, lo tenía en la punta de lengua. Wild Riders Red, hemos dado, nada, unos pequeños toques de luz en donde el músculo es más prominente y ya está. Luego, para la piel, no es solo la Contras, es la Contras, pero encima tiene el Regan Flesh por toda la figura para que le dé un poco más de realismo, el Regan Flesh mola mucho. Y hemos perfilado todas las zonas, sobre todo en la parte que la piel se está agrietando, con el... joder, lo diré, esperad un segundo. Con el Racklaff Flesh, que no me salía, he tenido que mirarlo. El Racklaff Flesh para iluminar todas esas partes, incluso en la cara del bicho, en los ojos y tal. Luego, para los ojos queríamos que fueran, pues lógicamente, unos ojos así verdes espectrales, ¿no? Entonces, pues hemos cogido el verde bilis de Vallejo, le hemos pintado el ojo y alrededor del ojo, con veladura. Primero hemos puesto un gris alrededor del ojo y luego con veladura de ese mismo verde, le hemos, digamos, pasado el contorno por todo el ojo, para que crea ese efecto de como que está reflejando del ojo hacia afuera, ¿no? Ese efecto brillo desde el ojo. Y que más que más, por último, en las tripas, es un rosa con un moradito, para que parezcan eso a los intestinos y tal. Y la peana es exactamente igual que en los esqueletos, pintura texturizada, tinta azul, pincel seco hielo, nieve de workshop, hierbas de workshop, piedras azules y el Liquid Frost este de Green Staff. Y ya está. La verdad es que ha sido un pintado que ha sido muy rápido, lo he disfrutado bastante, la verdad, por todo lo contrario que esperaba, digo, esto va a ser un coñazo, al final me puse pim pam, venga, ahora esto va por aquí, esto por aquí, al final me entretenió, porque son contras, si hubiera sido con pintado normal, lo hubiera traído por la ventana. Y nada, pues estos son los 10 lobetes. La verdad es que los nuevos molan muchísimo más, yo lo sé, pero qué hago, si los tengo desde hace 15 años, pues no los voy a tirar a la basura, pues los tengo y ya está, pues los aprovecho. Que una vez pintados y una vez cogidos, no están tan mal. Lo que sí que es una cutrada de estos lobos es la parte de abajo. Es que está como que están huecos. Tienen un poco de costillas y tal, pero es que no tienen nada. O sea, esto es una cutre, para mí esto es una cutrada. Y pues nada, para pintar esa parte, pues simplemente con un lavado de marrón y luego otro de regla y ya está, para hacer así como un efecto cuero por dentro, ya está, pero es que son todos así, todos por debajo no tienen nada. Y eso me parece un poquitín cutrón de la figura. Con razón son unas figuras que menos gusta a la gente, lógicamente, por este tipo de cosas y porque son muy cabezones y porque, sí, porque los lobos no tienen que ser tan cabezones, pero bueno, es lo que hay. Así que nada chicos, espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un besazo y hasta la próxima. ¡Chao! Un besazo y hasta la próxima.